Si sabes si te están invitando a un fraude. Número 1. Te enseñan fotos de coches lujosos. Esta es la más típica de todas. Número 2. Fotos de cuentas bancarias. ¿Quién es un sano juicio o compartirá cuánto dinero tiene? Por seguridad, la gente no lo hace. Número 3. Fotos de muchos y muchos billetes. Es muy raro que un buen inversionista financiero tenga tanto dinero en efectivo. Generalmente lo tienen trabajando para él y no en cash. ¿Por qué? Porque el efectivo pierde valor ante la inflación. Número 4. Te garantizan rendimientos. Lo cual es muy raro. Ya hemos hablado que no se puede garantizar rendimientos a menos de que sean créditos. Incluso aquí hay riesgo. Mucho ojo. Asesórate y fíjate en qué estás invirtiendo.